Un desierto tubo en sus entrañas Dios hace milagros, hace hazañas Sale de la oscuridad la luz En el vientre de Santana Que es la madre de Jesús Nace una pequeña inmaculada Que en casa de Lancia no fue aquí La niña de Dios quien fue adornada Por ella vendrá el Mesías Quien pondrá el pecado fin Señora Santana De Dios Abuelita Protege mi alma Abuela bendita Tus grandes familias Proteja la mía Joaquín y Santana Gracias por María Gracias por ver el video ¡Gracias! Señora Santana De Dios Abuelita Protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia, proteja a la mía. Joaquín y Santana, gracias por María. Joaquín y Santana, gracias por María. 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 Bautízame Señor con tu espíritu. Bautízame Señor con tu espíritu. Bautízame Señor. Bautízame Señor. Bautízame Señor. Bautízame Señor con tu espíritu. Bautízame Señor. Bautízame Señor con tu espíritu. Bautízame Señor. Bautízame Señor con tu espíritu. 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 Gracias por ver el video.